Alvarito Prometes un futuro Y ese es tu crimen No me convencen Mabeando en la tele Sus sucias mentiras Que intentan meterme No hay futuro No hay futuro No me miren a mi Maldito presidente Te sientes bien Con tu mujer Te voy a matar Maldito presidente Criento y asesino Patético es su circo Y no hay pa' No tengo pa' comer Trabajo ya no hay Y Dios te proteja Y yo te pueda crucificar Mi bien está y ninguna verdad Nos vende la guerra En bonos impuestos Nos dicen que llueve Y son sus orines No futuro Mi futuro Maldito presidente Lo sabes bien No duermes en las noches Culpable de mierda Maldito presidente Escúchame Escúchame No hay futuro 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 No me miren a mi Gracias por ver el video